Hola amigos, en esta ocasión haremos un sistema ciclónico casero para usar con una aspiradora doméstica. Utilizaremos solo materiales de reciclaje y a un coste prácticamente inexistente. Sígueme hasta el final del vídeo y te mostraré cómo lo hice. ¡Nos vemos ahora! Para este proyecto utilizaremos una aspiradora doméstica con su respectiva manguera de succión. Un envase de plástico hermético donde vienen las pinturas que se usan para pintar paredes. Los pintores lo suelen tirar a la basura. Un trozo de manguera o hidrotubo, preferiblemente plano por dentro, de 32 milímetros de diámetro, medida exterior. También un par de casquillos reductores de PVC de 32 a 40 milímetros. Un trozo de tubo de PVC con un codo, el cual le cortaremos un trocito y lo pegaremos en esta otra boca, también de 32 milímetros. Empezamos cortando una pieza de contrachapado del diámetro de la tapa, la cual usaremos para dar cuerpo y reforzar la zona donde vamos a instalar el sistema ciclónico y de succión. Una vez que lo tenemos cortado y lijado, lo fijamos con algunos tornillos a la tapa para mantenerlo en la posición correcta. En el próximo paso, hacemos una perforación central donde fijaremos el hidrotubo que conectará el depósito con la aspiradora. Ahora en un lateral, marcamos el agujero donde fijaremos el codo de PVC, que nos servirá para provocar el efecto ciclónico. Tenemos que tener la precaución de no agujerear sobre el lateral del depósito, sino que este quede por dentro del mismo. Una vez que tenemos los agujeros hechos, terminamos de fijar la tapa a la madera con algunos tornillos más. Ahora si se quiere, le damos una mano de pintura para proteger la madera y además darle un mejor aspecto. Y si nos pilla con ganas, pues seguimos con el depósito. A continuación, empezamos a cortar y pegar los tubos de PVC para montar el sistema ciclónico. Aquí montamos básicamente una L que hará todo el trabajo del efecto ciclónico. Estas piezas las podemos pegar con pegamento de PVC, si es que tenemos, o también las podemos pegar con silicona. Una vez que el pegamento ha secado, la montamos en la tapa con la parte más corta hacia arriba. Ahora buscamos la mejor ubicación para fijar la pieza. El tubo de abajo debe quedar casi tocando el lateral del recipiente por la parte interior, por lo que marcamos la posición correcta y la fijamos con tornillos. La pieza de PVC es lo bastante fuerte, como para quedarse bien sujeta con solo dos tornillos. Una vez que la tenemos fijada, la sellamos con silicona fría o caliente. Yo he preferido sellarla por ambos lados, aunque con un lado habría sido suficiente. Al final he agrandado el agujero central a 40 milímetros para utilizar el casquillo, en lugar de meter directamente el hidrotubo en la madera. A este lo colocamos a presión y lo fijamos por debajo con silicona para sellarlo y que no se nos mueva. En el siguiente paso vamos a quitarle la pestaña del casquillo reductor para permitir que el hidrotubo pase por su interior completamente. La idea es utilizar el casquillo como sistema de traba para la boca del aspirador. Ahora lo veremos con más detalle. Una vez que lo tenemos en su sitio, lo sujetamos con silicona por la parte de arriba y de abajo. Ahora le quitamos un poco de pestaña al casquillo y así lo podremos usar como sistema de bloqueo. La silicona que lleva por debajo servirá de junta para evitar pérdidas de aire entre el hidrotubo y la boca del aspirador. Y el sistema funcionaría de esta manera. Y aparte de quedarse debidamente bloqueado, la unión del tubo a la aspiradora es hermética. A continuación empezamos a cortar las maderas para hacer el carro de transporte. A este lo haremos con la medida justa para que quepan la aspiradora y el recipiente. Las maderas que estoy usando son tablas recicladas de palé, por lo que están bastante dañadas, pero para este trabajo nos irán de perlas. Aprovechando esta tabla de aglomerado que tenía rodando por ahí, la voy a usar para hacer la base del carro. Le corto lo que le sobra y también tres tablas más para fijar la estructura a la base dándole la altura que necesita. Teniendo en cuenta que estamos trabajando con tablas de palé, le pasamos una lija gruesa para quitarle dentro de lo posible todas las astillas que pueda tener. Una vez hecho esto, la fijamos a la base con tornillos. Y nos tendría que quedar algo así. Ahora cortamos dos listones largos para hacer la manija del carro. Le redondeamos una de las puntas, lo lijamos y lo fijamos al carro con tornillos. Una vez que lo tenemos atornillado a la estructura, le cortamos un listón para la parte superior que utilizaremos para el agarre. Le lijamos las aristas para que este entre en el tubo de PVC y pueda girar libremente. Ahora cortamos el tubo de PVC, algo más corto que el listón, para que este no se agarre cuando lo atornillemos. Y una vez cortado, fijamos el listón a la estructura con cola y tornillos. Y más de lo mismo. Si nos apetece, le damos una mano de pintura y así la dejamos más protegida y más agradable a la vista. Y el carro ya estaría listo. La verdad es que cambia mucho con la pintura. La agarradera se ha quedado bastante bien y además le he puesto ruedas. Dos fijas para la parte de atrás y dos giratorias en la parte delantera para facilitar el manejo. Se ha quedado muy suave. Como último paso, moldeamos el hidrotubo con calor para llevarlo a la forma que necesitamos. Cuando todavía está caliente, lo dejamos enfriar en la posición deseada y ya lo tendríamos moldeado. Y bueno pues, veamos que hemos conseguido. Esta grabación la voy a hacer sin cortes para que podáis apreciar de que el sistema realmente funciona. El aspirador está completamente limpio y sin bolsa. Con un filtro provisional que le hice de tela hasta que me lleguen los originales. Por otro lado, el depósito también está vacío y limpio. Ahora solo nos queda conectar el aspirador al depósito y la manguera de succión. Y probemos a ver qué pasa. Ahora, al no tener la bolsa, la succión es bastante más potente que de costumbre y ha acabado hasta con la última partícula de polvo. Veamos con qué nos encontramos. Por aquí tenemos los primeros resultados. Y por aquí la aspiradora completamente limpia y sin polvo. Y bueno chicos, a la vista está. Mejor no se puede. Espero que este vídeo haya sido de tu agrado. Si es así, dale a like y suscríbete si todavía no lo has hecho. Dale a la campanita y comenta qué te ha parecido. Un saludote y nos vemos en la próxima.